Muy buenas chicos, chicas Otra partida más Esta vez si va a ser una skin personalizada Permitidme cambiar esto Y la skin personalizada va a ser esta Bueno, como veis tiene la de Sanz La de Franky Shogun Y la de Necro La del Necro, bueno, no me llama tanto La de Franky Shogun, si, la de Sanz también Pero vamos a utilizar la de Sanz Que es la que cambia pues completamente Como por lo menos por lo que se ve aquí Vamos a verla ahora en partida Está activada, vamos con Blitzcrank Como siempre llevo el mismo Tipo de runas aquí O maestrías Nunca sabré Nunca, mejor dicho, nunca se me quedará el nombre Si son runas o maestrías Era una cosa mejorada Creo que eran runas mejoradas O maestrías mejoradas, da igual Es la combinación de las dos Permitidme una cosita Ahora, ahora bien Y bueno, de momento no pinta bien la cosa De momento no tienes plasart y no pinta bien la cosa Puede ser que la skin no funcione Bueno, si no funciona no pasa nada Que no funcione o que lleve alguna base Que no sea la de base Puede ser que lleve la de El Ibilitzcrank Bueno, no sé, da igual ¿Cómo va a ir la cosa? Pues vamos a ver Bueno, no me importa más mirar aquí esto Total, esto es a Urf Aquí da un poco igual la experiencia que tengas con el personaje O que dejes de tener Me interesa este timo Muy mal Eh, mal Mal, 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 mal Mal todos Mal todos Mal fatal todos Pero por nuestra parte también Así que Va a ser una partida de 10 personajes tóxicos Eh, yo tengo que acertar la Q Bueno Aunque no haya esplasart Hay personaje Hay personaje Eh, nada recomendados Vamos a ir a P Eso está clarísimo Y Me gustaría poder ir De Más de con alguien Vale, perfecto Vale, lanza su brazo, ¿verdad? Y todo Sí, lo lanza, lo lanza Pero dale Vale No pasa nada Hay que tener cuidado Porque tienen Ignite Entonces Si nos tiran Ignite De la que lo pillamos Eh, estamos muertos Que más cosas Eh Bueno, luego Bueno, vosotros veréis un vídeo antes Yo luego grabo después De esta skin Y veréis todo lo que hay y tal Bueno, me gusta, me gusta Está, está muy bien conseguida Está muy chula Vamos para allá otra vez Y de momento Lo has pushed bastante bien Tenemos alguien AFK Por lo tanto el mide Está libre Y no sé Y no sé si vamos a poder hacer Re-roll Re-roll aquí O sea, re-roll Remake, perdón Me vais a ayudar ¿Me vais a ayudar, por favor? Vale Vale, perfecto Vale, estamos Uy, uy, uy No, 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 no Vale, estamos en peligro Estamos en peligro Eh, vamos a ver ¿Cómo podemos hacer esto? Eh, hasta dónde tenemos nosotros La Q Vamos a ponernos hacia adelante La tenemos hasta este minion O sea, hasta por aquí Tendo en cuenta el minion Este minion Se haría un rango por aquí Entonces está aquí Lo podemos pillar Por aquí Algo como por aquí Ah, de verdad Me ha matado Teemo Bueno, eh Mal por mi parte Me quedé con tan poca vida Es muy malo O sea, tenía que haber esperado Que me matara, vamos Pero Pero no me esperaba Que Teemo Tampoco, la verdad Estuvo Estuvo atento ahí El teaming Vale Tenemos Ahora sí que tenemos Un bonito combo Adiós Se finir Pues me gusta Me gusta la skin Me gusta El iconito este Y les quedó muy chula No, no cambia nada O sea, quiero decir Sigue teniendo el mismo baile Las mismas risas Mismo todo El back baila ahí La macarena Casi Casi Y Damos asco Damos más asco que ellos Señoría Está todo dicho Damos más asco Que al contrario Y eso que en contra Tenemos un team ¿Por qué fallé estas dos? Porque pensé que se iba a mover O sea No fueron fallos En plan de que no apuntara Yo apunté donde quería apuntar Y pensé que Al lanzarlo Se iba a mover un poco Y así podría esquivar Y así podría pillarle Intentando que Me esquivara Bueno Yo me entiendo Pero no Al parecer lo he esquivado de verdad Bueno Vamos para allá Todavía no es nivel 9 O sea 6 Perdón En cuanto sea 6 Vamos a comprar Los rojos Para poder Básicamente Verle las setas Y que no nos pille Vale Bueno Está Me encantó Me encantó esa E Que le lancé Cuando él lanzó flash Porque le pilló O sea Lancé la E Y lanzó el flash Donde cayó con el flash Se levantó Fue un Fue algo muy chulo Muy chulo Y muy digno de ver Vale Vamos a vender esto Porque así acabamos con esto Voy a comprarlo ya Bueno También vamos a comprar Dos de estos Por supuesto Y vamos a pillarnos ya Esto por si acaso Muy bien Vamos para allá Vamos a poner esto A ver 4 Que es lo que yo utilizo Muy bien Por si acaso Así luego no tenemos que volver Si será que consigue el 6 No pasa nada Quien hace todo lo que quiera Entre comillas Porque es verdad Que me ciega Entonces tampoco es bueno Vale No es tal Y ya está Dios Loizcar aquí siempre Flash O sea es flash Es flash Me encanta Vale Vale Que pasa Que pasa Que vamos por aquí Alguien va a venir No veo nada Bueno Se me metió el miedo Pero no veo Oh aquí hay Que hay un guard Vale Aquí hay setas Aquí hay setas Peligro y peligro Eh Si no sería mala idea La de volver a base La verdad No le hemos tocado la torre ¿No? Ah bueno Si 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 que le hemos tocado Vale Vale Si vamos a volver a base Pero Sin que nos quite Sin que le dejamos ahí Al guard Es gratis No, no 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 Bueno, va bien la cosa Nos ha costado un poquitín Pero va bien Vamos 4-1-8 Y 9-1-4 O sea, vamos de maravilla El Bid y Ebi van bastante mal Pero nosotros vamos de maravilla De verdad Me encanta Vamos a comprar como siempre todo esto Vamos a comprar las botas Tendría que comprar algo de resistencia mágica No vendría nada mal Vamos a ver si podemos tirar Torre o algo Vale Vale, vale, vale No nos arriesguemos No hagamos el tonto Que el tonto nos puede costar la vida Vale, está Nami aquí Vale, así la ve Bueno, mientras siguen aquí Estos Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Esto, esto está costando la vida Esto, esto está costando muchísimo Vale, ahora hay que tener mucho cuidado Con las setas de timón Vale, todo esto Aquí peligro Tres, tres Tres, dos, uno Vale, vale, vale Mete muchísimo Mete muchísimo Eh, que podemos hacernos esto Necesitamos algo de resistencia mágica La verdad Poder y resistencia Esto podría ser Podría ser y rendiría bastante con timón O sea, con timón, perdón Contra timón Eh, sí Que nada, dices Además nos da también poder de habilidad Vamos para allá Eh, por supuesto Vamos a comprar dos de estos No pueden faltar Y a ver si tiramos ya el bot de una vez Que esto está siendo eterno Eh ¿Qué necesitáis? ¿Ayuda en mid? Pues voy a mid Anda Que porque hay cuatro personas en bot Porque hay cinco personas en bot No lo sé Eh O sea, hay una persona en top Y otras tres Bueno, cuatro estamos en bot Eh Lo más gracioso es que nadie bajó O sea, bajé yo Vale, vamos a ver cómo andamos Hay wasp por aquí Hay cosas Vale, aquí hay algo Pero no sé qué es Vale, por aquí hay algo más No veo nada No veo nada Vamos a lanzarnos con esta planta Vale, ya había una seta, por supuesto No podía ser de otra manera Bueno, esta no era necesario Y era muy obvio Vale, está timo ahí Está timo ahí Está timo aquí, gente Está timo aquí Está timo ahí Por favor Mirad el minimapa Por favor No es pedir mucho Por favor Está timo por aquí Tened cuidado Está todo lleno de setas Y está timo Podemos ganar Pero hay que jugar tranquilos Y bien ¿Veis? Ahí está timo Vale, vamos a tirarnos aquí ¿Dónde? Todavía no hay setas Y esto por aquí está lleno de setas ¿Veis? ¿Veis cómo está lleno de setas? ¿Pero podéis dejar de comer los setas? Por favor Por favor No es tanto pedir Simplemente no comáis setas Sabía que aquí había una seta Vale Vamos a mid Vamos a ir Vamos a pillar Creo que se agarra y fue malo Por mi parte No lo sé No lo sé Tengo mis dudas Vale Corred Corred Y corred 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 Y corred No por favor Una FK No Además es el que mejor va Porque tiene que estar FK Moral Pues trata Moral la FK Vale Bueno Bueno la partida la voy a subir igual No quiero grabar otra Porque no sé cuándo me tocará otra vez FK No fue el que no fue el que hizo 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 el Render No nos vamos a rendir Vamos a seguir hacia adelante Algo pasará No tenemos dinero Para objetos Vamos así Tenemos tres objetos Y no sé Vale, me la tengo que comer Por supuesto Vale, vamos a seguir quitando setas Vale, se han destruido el lasso Hay que tener cuidado con eso Tú te has comido una seta Por lo que estoy viendo Tenemos los goles Vamos a farmear los goles Bueno, vamos a ir a base A comprar y a mid ¿Qué podemos comprar? Pues está muy claro Más poder de habilidad Se ha dicho Bien, vamos a pata De todos modos Con la velocidad que tenemos Vamos bien a pata Vamos a quitar puntos de visión No lo he quitado de verdad Ay Soy penoso, eh Vale, vamos a bot Pero hay que tener cuidado Con ir a bot Más que nada Porque está timo Eh, el top El top, el top, el top El top, el top, el top Vale, ha tirado la torre Y ha salido Ha salido por patas Vale, vamos a seguir por aquí Vamos a seguir a ver ¿Qué hay por aquí? No hay nada No Vale, aquí hay un ward Eh, bueno Estamos intentando tener Nuestra jungla Bastante quitada de ward Sin las líneas y demás Vale, están aquí Están aquí Por favor, ¿podríais? Por favor, mirad el minimapa Por favor No pido más que eso Por favor Minimapa ¿A dónde voy a ayudar? Es que no sé a dónde ir a ayudar De verdad, os lo juro Vale, necesito ayuda Mid, 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 mid Mid, pero mirad el minimapa Vale, perfecto Y los de bot No sigáis, por favor Vale Pero a ti llegáis antes Vale, no sé Vale, bien Hay que jugar en equipo En equipo podemos ganar Por separado no Por separado estamos muertos Tal cual O sea, no hay No hay duda alguna No hay que haber duda De que por separado Estamos muertos Vale, vamos aquí Eh... No, 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 no Era obvio ¿Por qué te metiste? Vale, es que no puedo Contra todo Voy No, pero así voy más rápido Vale Vamos a ver Vamos a ver qué más podemos hacer Vamos a pulsear esta línea Ya está pulseada Muy bien Vámonos a base Estamos jugando tranquilinos Porque un paso en falso A los 20 minutos de partida Tendiendo en cuenta Que vamos a tardar 30 segundos en volver Y estamos muertos Un paso en falso Y estamos muertos Eh... Resistencia Y poder de habilidad ¿Tenemos algo? Tenemos esto todavía Eh... ¿Nos valería para algo? Mmm... Mmm... Pues nos podría valer Pero no me llama la atención Vamos a ver qué tenemos por aquí Que podamos hacernos Y que no sea útil Eh... Esto por ejemplo No sé Es muy útil Eh... Vale Y ya está Es que estamos mucho tiempo aquí Por Dios Pensando Que nos van a ganar En serio Gente Por favor ¿Qué ha pasado? No sé Algo me he perdido Nada No se puede esperar En base tanto ¿Veis? Esperar en base un poco Y acabamos de perder la partida Eh... No No nos vamos a rendir Vuelve A ver qué puedes hacer A ver si aguantas 20 segundos Si conseguimos aguantar esta Eh... Todavía podemos ganar Venga Por favor Saco Venga Venga Saco Saco Que tú puedes Venga Saco Venga Saco Saco Ve para allá No Saco Saco Por favor Saco No No Pues saco Saco Aquí 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 Por favor Saco Vale Bien No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es todo eso? ¿Qué es todo eso? Todavía podemos Chicos Todavía podemos Solo hay que aguantar Solo hay que aguantar Y podemos Vamos a tirar por aquí Que esto estaba lleno de setas Por aquí más Vale Por aquí no hay más setas Hacemos otro recorrido Anti setas Bueno Aquí ya sabemos que no hay setas Vamos a ver si por aquí puso alguna No Por aquí no puso ninguna Muy bien Vamos a defender esto Eh ¿Cuánta resistencia mágica tenemos? Ahí Vale Podemos Acabarnos el objeto Vamos a acabarnos el objeto De hecho Vale Perfecto Eh No sé ¿Qué vas a comprar? Una poción Y ya está Eh Notemos el azul Ah no Cierto Tenemos el otro Eh Sí Pociones sí Pero Aquí La de brujería Que sigan Que sigan matando al dragon anciano Y lo que quieran Pero no van a ganar De aquí no van a pasar Y si ganan Esto no va a ser tan fácil O sea No vamos a darles la victoria Bajo ningún concepto No les va a ser tan fácil Aquí hay que ganarse las cosas Vamos allá Vale Hemos matado a los minions Vamos a Esto es un minion Esto es un minion A mí no me fastidias Esto es un minion Adiós Teemo es un minion Ah Go Game Warplay Lo han hecho bien ahí Pero hemos matado a los minions Teemo es un minion Y Teemo ha muerto No hombre Sin rendirnos Temos que report Aquí tenemos que reportar Que me he puesto Easy A Jinx Vale Pues un report a Jinx Espero que hayáis disfrutado De la partida Y nada Esta es la skin Si os gusta ya sabéis Descargáis el programa Y la probáis Por mi parte Pues Dejando el report Voy a poner el report Y luego para grabar No pongáis nunca Easy En las partidas Es molesto Es muy molesto Vamos a dar honor a Brand Ha ayudado Aunque se ha ido un poco Tiene FK Pero ha vuelto Eh Pues ¿Dónde estaba Jinx? Aquí ¿Y qué puedo poner? Acoso Lenguaje ofensivo Poder Easy Ya está Con eso Es más que de sobra Y bueno A Brand una S más Digo yo Es que vi B Y digo Blitzcrank Vale no Una más Bueno no está mal Ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo Chicos